de explosivos al ritmo de el Chato Ardiles que salió lesionado y después el equipo de Agapito que está acá pierde un poco, pierde bastante el rumbo y la coordinación defensiva, los espacios en el medio y por más que tiene posesión de pelota termina cediendo espacios y Garcilaso comienza a hacer su juego agresivo, frontal. Acá es el penal, Julián. Sí, la falta de Rosel que no le encontrábamos explicación y la ejecución de Suchi de acuerdo a un penal de visitante de un equipo que está peleando la parte alta del torneo, fuerte arriba, no buscó tanto colocar o esquinar el remate en un partido que siempre estuvo más cerca de la goleada y lo termina sufriendo. Y lo termina sufriendo porque fíjate, después se comienzan a pasar situaciones, esta es una muy buena salvada de guerra ante una vuelta completa de carando ante la salida de Rosales. Ahora lo que tú decías, el penal te refleja las ganas, quiero asegurar y mucho desconcierto me parece que poner y vuelvo a repetir una vez más, dos volantes de contención le quita esa movilidad que tenía contra Godara que al entrar los últimos 15, 20 minutos más o menos, le cambió un poco la movilidad. Y este es un desorden y muy bien, Arre, muy bien. Qué tranquilidad, qué tranquilidad para definir de un error de un central que quiere trasladar de más el balón, más en zona ofensiva, carando saliendo de la jugada, un toque de Ramón en primera. Y le hace el segundo gol, acá tiene una opción cuando va a terminar el primer tiempo y salva Ortiz, que ha hecho muy buenas y como tú apuntabas, un argero que termine siendo, no la figura, pero pies importantes, como cuando sucede con Alianza, por decirte en forma general. Esta apuesta de pecho es lo mejor que hizo Pérez y Bogado ahí con la puntita a la hora que va a llegar Suicci, descontaba, ¿no? Entonces hacía precejar porque eso hacía comenzando el segundo tiempo. Esto parecía que lo sacaba del partido a Comerciantes Unidos porque es muy rápida la reacción de Garcilas. O sea, hago el 1-2, me meto en el partido y me meten en 3-1 a segundos. Exacto. Y bien, ahí habilita Maime, carando hace una jugada, deja pasar la pelota porque si él intenta recepcionarla no la hacía. Y otra vez su segundo gol con mucha tranquilidad, Arre. Este es una de Bogado que fue el que de alguna manera quiso intentar, pero entre un mar de gente saca este disparo, otra vez Ortiz. Eran intentos aislados dentro de la posesión de balón que tenía el equipo local. Destacaba las faltas que había ganado al borde del área y de una falta al borde del área termina este desfueño. Termina este muy buena ejecución, lastimosamente para la gente de Comerciantes Unidos con esa emotividad y ese apriete final. Tira con curva hacia afuera, no le queda más que mirar y aplaudir. ¡Gracias!